Buenas gente, ¿cómo vamos? Aquí estamos, estamos aquí otra vez en otro Mods de Ark Estamos aquí haciendo los animales Pero en este caso, sé que había prometido otros animales Pero bueno, ya que estamos en el servidor Y bueno, el que quiere entrar aquí Puede entrar aquí abajo en Discord y poder ver las reglas Y entrar al servidor, que obviamente vamos a tener Este mod de animales, así que dije bueno Ya que ni yo sé también algunos animales De estos, de este mod Así que dije bueno, voy a hacer un video acerca de cómo Tener esos animales, porque incluso no vi muchos La verdad no vi, así que No sé, así que bueno, voy a hacer Uno de estos, que este mod Para el que no lo conozca, se llama Pyram My Toad, se envuelve, bueno mi inglés es súper Bonito, igual lo dejaré aquí En la descripción para que lo vean, porque la verdad es que mi inglés No sé, pero bueno, aquí ya Empezaríamos con los animales Y espero les guste, y venimos con el Gelgararian, el Gelgararian se Tamea con, se lo tamea pasivamente con Jerky, se tamea con Carne cocinada, o se tamea con cerveza Una vez lo tengamos tameado, podemos hacer Tres ataques, el primer ataque del click izquierdo Hacemos un ataque lento, de dos golpes Pero muy bueno, porque hace bastante Daño, sin embargo con el click derecho Hacemos tres ataques, más rápidos, pero con Menos daño, y con el ataque último Que es con la C, podemos hacer un ataque en Área, que lo que hace es espiñar varias criaturas Además de esto, tenemos una reducción de Peso, tanto de madera como de piedra Salta el bichito, y además De eso, también podemos tener una Reducción de daño por la armadura que lleva El vino, de por defecto Y además de esto, puede Llevar a diez camaradas con él, haciendo Que, bueno, sea como el Buffo del lobo, así que estaría bastante bien Y para mantenerlo, una vez tameado Necesitamos carne sí o sí, cocinada Ya que no comerá otra carne que no sea la Cocinada. Seguimos con el Bantu Es una criatura que toca domesticarla Toca dormirla, porque es una criatura Agresiva, es un libro. Además de esto, tenemos Tres ataques, una vez lo tenemos tameado Es una criatura que tiene un poco más de resistencia Así que la podemos usar. Obviamente es De los útiles bajitos, así que hay que tener cuidado Tenemos el primer ataque, que es con un ataque Cierro, que es con el ataque parecido Al Ditterberg, al oso. Luego tenemos El ataque derecho, el Tinterecho, que nos hace como un ataque parecido A Tericinosaurio, que recolecta madera El primero recolecta fibra. Y por último Tenemos el audio Que nos da el buchito Es lo único que tiene este, así que Es para monturas básicas Y bueno. Seguimos con la Sirena. La Sirena es pasiva, se tamea Pasivamente. Además de esto, si nos están atacando Ya va a huir, pero una vez que la tengamos, podemos Incluso ir a farmear con ella, ya que Con el click izquierdo, podemos Farmear perlas. Además de eso Vamos a tener una reducción de peso del 50% Tanto en parlas negras como en parlas blancas Y si no fuera esto suficiente Pues incluso podemos pasar cerca de ciertos Animales y no nos van a atacar. En caso Que nos quieran atacar animales pequeños, podemos Dar click derecho, lo que vamos a dar es como una patada Estoneadora, y podemos huir. Sin embargo Si ya son bastante grandes, podemos darle A la C, que nos dará como un pequeño Buffito de tiempo, que pueden ver En la parte de arriba, que sale Justamente en el nivel disponible Que lo que hará es que podemos Pasar inadvertidamente por unos segundos Entre los bichos más Más fuertes o agresivos. Así que es Bastante buena, tanto para ir a farmear Como para pasar el océano tranquilamente Sin tanto Recibir tanto daño de tanto bicho Así que está bastante bien, tanto para farmear como Para viajar por el lado. Seguimos Con el Saverian. El Saverian es un Tigre bastante ágil, bastante Veloz. Y bueno, tiene un ataque De sangrado que nos puede matar bastante rápido Así que hay que tener cuidado en el momento de tamiarlo Y tenemos que tamiarlo, obviamente Durmiéndolo, porque si no Bueno, no se vea Además de esto, tenemos un bono de camarada Que podemos llevar 5 Saverian Y para que nos sirva la Saverian. Bueno, tenemos 3 ataques Principales. Tenemos el normalito, que es brazo izquierdo Brazo derecho. Luego tenemos un segundo Ataque, que es un ataque de salto Que hace un ataque mucho más fuerte Pero tiene un tiempo de reutilización. Por último Tenemos el último golpe, que lo que hace Es un salto giratorio. Golpea 3 veces Y Es buenísimo para tanto objetivos voladores Como para grandes objetivos. Y además de esto Todos los ataques hacen perforación Y en flingen sangrado. Así que está Bastante bien, tanto para ir a cazar Como para ir, como para defenderse Así que es bastante bueno. Y más con el buffo De los 5 compañeros que puede llevar Bueno, bueno. Seguimos con los Centauros En este caso seguimos con las mujeres Centauros Ya tenemos 3 variaciones. Ya les expliqué de cada una de las variaciones Principalmente se tamea pasivamente Así que algunas les gustan más Algunos vegetales que otros Así que tenemos que tener en cuenta eso También se pueden tener con vallas Pero ya si se demora mucho podemos usar vegetales Pero cada una le gusta uno diferente Además de esto podemos tener un máximo de 20 camaradas Y estas van a estar siempre en la parte de atrás Disponiendo flechas, no como su homólogo Que se irá a correr directamente hacia el enemigo Pero tenemos diferentes cosas. La primera Tenemos una reducción en cada una de las flechas Así que podemos usar bastantes flechas Sin preocuparnos por el peso Segundo, tenemos la primera que sería esta Esta de aquí, que se ve como la monita Aquí tenemos Una vez puestas las flechas en el inventario Podemos disparar las flechas Tenemos un ataque secundario Que es así como de golpe Y luego tenemos un ataque que sería este Con la patada que hace un golpe leve más o menos de daño Y también sube un poco de terror Además puedes saltar con ellas Cuando están peleando Están peleando un dino de nosotros Con alguna bestia no van a fallar el golpe Entonces es buenísima idea Estar un poquito cerca Cuando se estén peleando Ya que no va a fallar tanto el golpe Luego seguimos con la roja Que sería la pelirroja Que esta lo que hace es que usa flechas de fuego Así que está bastante bien Para disparar con flechas de fuego Obviamente tenemos que tenerlas en el inventario Si no, no funciona Los golpes otros son los mismos Así que no pasa nada con eso Y luego tenemos una que es bastante Obedeo diría yo Que podría ser bastante buena Que sería esta Que sería la de pelu castaño O pelu rojizo No sé Que lo que hace es que dispara Flechas tranquilizantes Así que si queremos tamear algún bicho Podemos subirle la stamina Estar corriendo Estar disparándole Así que se puede Usar bastante bien para tameo Que incluso no lo sabía Si no hasta ahorita Que estaba disponeando los bichos Me di cuenta que tenían Diferentes atributos Así que está bastante bien Tanto para ataque a distancia Con flechas normales Tanto con fuego Y para tamear bichos Que sería bastante bien Ya que pues Tenemos la ventaja De estar prácticamente en un Ecus Y además de eso Pues podemos subirlo También a la velocidad Y pues obviamente Ya haremos Podemos tamear bichos Bastante grandes Y además es pasiva Así que mejor que mejor Y tenemos aquí al Horoku El Horoku Se tamea pasivamente Lo podemos encontrar por ahí Lo podemos llegar Y darle carne Obviamente no nos atacará Hasta que no lo ataquemos nosotros Tiene una reducción Del 80% del daño Que recibe Así que está bastante bien Además de ser ágil Ser muy rápido Y cargar bastante peso Además de esto Si nos quedamos en el aire Va a recuperar la estamina Así que está bastante bien Sin embargo No podemos subir la velocidad Pero podemos recargar La estamina del aire Que está bastante bien Además de eso Tenemos dos ataques Que sería el primero Que sería el ataque así Como normalito Luego tenemos el agarre Y por último Poder recolectar metal Y cristal Obviamente no en grandes cantidades Pero poder recolectarlo Con la tecla C Así que podemos estar Farmeando con este bicho Y aprovechar tanto el peso Como eso Así que está bastante bien Para inicios O para empezar El mod Está bastante genial Y seguimos con el centauro El centauro Estamea pasivamente Sin embargo A diferenciar en las centauras Se tamea principalmente Con carne cocinada Y no con vallas Le gusta más la carne cocinada Así que se tamea mucho más rápido Igual que el mono También podemos ponerle Un casco Así que bueno Nos puede dar un poquito más de armadura Y tenemos tres ataques principales Sería el primer ataque Que sería un ataque normal Luego tenemos este ataque Que lo que hace es perforar Y podemos incluso Como pinchar Por así decirlo A tanto criaturas pequeñas Como humanos Así que no sé Podemos capturar a un humano En un pvp Y salir corriendo en la lanza Así que está bastante curioso Además tenemos la tecla C Que lo que hace es Como un ataque en área Que lo que hace es Como alejar a los dinos Y pues Tiene un poquito más de daño Que el ataque normal Podemos ir con 25 centauros más Para que tengan todos Buffo Pero ya Es bastante bien A un ejército de centauros Con 25 Bueno Es bastante bien Además que todos tendrían el buffo Que estaría bastante genial Seguimos con el Ork Rush Como se diga Este bicho Se tiene que dormir Para poderlo tamear Una vez tameado Tiene una armadura Medio ligera Es una armadura Ya de categoría media Tenemos principalmente Con el click izquierdo Cinco ataques Que hará con la cabeza Que son bastante buenos Y tenemos un ataque ya Que es con el otro click Que provoca un gran retroceso Que es con el click derecho Y tenemos el rock Está bastante bien Como para tenerlo Ya aumentando un poquito Ya más el nivel Es una buena montura media Tanto para ataque Como para agilidad Ya que se mueve bastante bien Y bueno Tiene bastante ángel Y tenemos el Ursa Que parece un oso Que es como el oso Dittor El normal de Ark Este es igual de territorial Así que para este Tenemos que dormirlo Para poderlo tener Pero hay que tener cuidado Ya que es bastante territorial Bastante agresivo Y además Es bastante rápido Así que hay que tener cuidado Tenemos el primer ataque Que es para el celular del oso Que incluso podemos Tamear fibra con él Y luego tenemos un ataque Que solo lo podemos hacer Cuando estemos quietos Que lo que hace este ataque Es que va a poder hacer Un daño mucho más fuerte Además de esto Puede incluso Destruzar armaduras Así que está bastante bien Y por último Tenemos el rugido Así que este es un vino También de categoría media Seguimos con el Goliath El Goliath es bastante fuerte Pero bastante débil Tanto en vida Como en resistencia Sin embargo Una vez tameado Tenemos que dormirlo Hay que también tener cuidado Porque es bastante rápido Y además Como pueden ver Una vez tameado No va a gastar resistencia Al momento de correr Simplemente al momento de asatar Y dar los golpes Tenemos El primer golpe Que sería un golpe así Como leve Luego tendríamos un golpe así Que sería bastante más fuerte Obviamente va a gastar Mucho más stamina Así que tenemos que tener en cuenta La stamina Y con este golpe Pueden un lustrosa armadura Y tiene 3 animaciones diferentes Este golpe así que Bueno Habrá animaciones diferentes Al momento de estar golpeando Y tenemos un ataque medio Que lo que hace Es lanzar una bola de fuego Y es con la tecla C Que lanzará una bola de fuego Que esta bola de fuego Es bastante buena Hace daño en área también Y gasta 50 de azufre Así que tenemos que tener 50 de azufre en el inventario O bueno Tener azufre en el inventario Para poder gastar Esta bola de fuego Y él la puede farmear tanto Hay algunos dinosaurios De algunos bichos O también la podemos farmear Nosotros para hacer Está bastante bien Y tiene una también Inconsiderable Para el bichos Bueno gente Espero les haya gustado Esta primera parte De este mod Obviamente vendrán más partes Porque son bastantes bichos Nomás Para mostrarles un poquito De lo que falta Bueno Toda falta una cantidad Enorme de bichos Así que bueno Espero les haya gustado Si se hacen un like Si no se hacen un video Nos vemos en el próximo capítulo De este de mods No olviden comentar Suscribirse Visitar por acá Mi página de Facebook Mi página de Youtube Mi página de Twitch Y obviamente Porque no Unirse al servidor Y ver los bichos Literalmente ahí Uno versus uno Tamiando a estos bichos Y jugueteando con ellos Porque está bastante bien Así que bueno gente Espero nos vemos después Así que adiós